Música Felicitaciones por el triunfo de Cádiz Reyesa Rosario Querés consultarle que análisis se hace del partido y bueno, en definitiva terminó incluyendo la expulsión del jugador de Banfield y que modificó para el segundo tiempo para que saque la ventaja a su equipo Si, de antemano sabíamos que iba a ser un partido muy complejo porque Banfield es un rival incómodo, que tiene mucha dinámica que normalmente juega este tipo de partidos y lo hace y lo hace bien debemos tener paciencia, debemos encontrar espacios que a lo mejor no había dentro del juego y con la expulsión de Gregorio me parece que nosotros tuvimos la sapiencia la tranquilidad, la paciencia para poder encontrar esos espacios que quizás en el primer tiempo no lo encontramos Muchas veces tener un hombre de melo no se marca una diferencia porque la verdad que a veces uno ve partidos donde el rival se queda o un equipo se queda uno de los primeros y se hace parejo pero me parece que nosotros tuvimos una supremacía muy grande creo que durante todo el segundo tiempo hasta pudimos haber ampliado el marcador y en el final me parece un resultado muy justo Javier, en cuanto a los jugadores de campo había muchas modificaciones te quiero preguntar si surgió un efecto desde tu punto de vista tanto en la creación del juego como en el uno contra uno desde el lado de los extremos nosotros tenemos un filtro bastante comprimido tenemos en una semana tres partidos claves que representan mucho para el club para nosotros y a veces la rotación es necesaria como para poder tener fluidez en el juego para tener un equipo que esté predispuesto a hacer lo que uno normalmente hace en cada uno de los partidos teniendo un descanso lógico de una semana hoy lo hicimos, los chicos lo hicieron, lo hicieron bien los cambios volvieron a entrar muy bien así que contento por la actuación del equipo Javier, ¿qué hablaste con Mauricio Arboleda en la previa, en su regreso y cómo lo viste? Bien, muy bien, sí, muy bien es un gran quedero Mauricio así que hoy lo ratifico Javier, estamos en vivo para Radio del Plata ¿qué mérito encontraste en este U.S. para quedarse con el resultado? ¿y qué buscaste con la variante de Banché en el segundo tiempo? Nosotros debíamos de ocupar casi el ancho del campo porque ellos iban a quedar con un solo punta con los dos centrales no se alcanzaban con un volante centro como para poder sostener algún desprendimiento de algún volante y debíamos de ser ancho, digamos, cualquiera de los extremos fijando entre líneas y con muchísimo pasaje de laterales así vino el gol así tuvo muchas situaciones me parece que Piri es un jugador que en la ofensiva nos puede dar muchas alternativas y así lo hizo Javier Hernán Cabrera para el F8, para Juego de Pasiones te quería consultar, más allá, me imagino que como técnico tenías confianza en este equipo si te imaginabas estar hoy por hoy mezclando entre River y Racing en la pelea del grupo A tan parejito todo y con punto a punto la definición vuelvo a repetir lo que dije en anteriores conferencias cuando yo llegué lo que deseaba es que sea un equipo competitivo y hoy lo somos estar dentro de los primeros del fútbol argentino es una alegría muy grande pero es mérito de los jugadores los que entrenan, los que se prodigan por la camiseta dejan la piel en cada partido y eso a uno le da un orgullo muy grande y me parece que bien merecido tiene Javier, acá para Precine Deportivo preguntarte sobre Ramiro Sordo que se retiró dolorido y emocionado también me imagino por tener la oportunidad de la titularidad ¿no? Gracias Sí, Ramiro tuvo un conveniente en su columna ya vine teniéndolo esperemos saber cómo se desarrolla con el correr de los días En los penales Javier, la designación la toman los jugadores dentro del campo de juego No No Hay dos hay dos encargados de hacerlo el que esté mejor lo hace El que está mejor es orden del técnico Gracias Javier, no les obliga la pregunta de cada conferencia de prensa porque se juegan finales todos los fines de semana bueno, en este caso entre semana como decís vos ¿Cómo terminaste de lo físico? porque cuando hiciste la última variante hacía señas muy lardista que estaba muy cansado le preguntaste a Wanchon también a ver cómo había terminado La forma de jugar nuestra lo exige estar al máximo si nosotros no estamos 100% los partidos se nos complican si estando al 100% estamos en condiciones de competir igual, igual como cualquiera